OU AHAHAHA Música 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a Nightingratcher Y bueno Ya me ocurrio grabar este juego En Chile la gente ya no me acordaba Que tenia este juego Y bueno Ya paso un rato desde que no he grabado Pero bueno esta a puntito No mames se les da enrancha Que wey Fuck you wey esta enrancha Si es esto De pura cagada me acordé la neta Si no no lo hubiera grabado No pero esta mal vez No se como esta otra nada Tenemos dos slimes Para este Dos ronjas Hay que hacer el dorado Y al Y Los de lava Osea Los de lava Los vamos a dejar a un lado Más que nada porque se explotan El mismo explotan Esta cabrona Estos niggas Estos tings Estos gratis Traigan lo que puedan Y a los otros Te pasan los miedos Una macabra Y los de lava Y ya no tienen Pero no No importa Después encontramos mas de esas Estos Podemos poner un par de arbolitos De estas madres Un chido de esas frutitas Acá también hay que hacer Vamos a guardar mas todas Por ahí esta Para cerrar Hay que hacer un tipo de hueques Por ahí esta Para cerrarla Para cerrarla Para cerrarla Para cerrarla Estos cacas Las deberías poder Este Rechipar Como en Minecraft ¿No? ¿No? Este Ahora la cuestión esta En que El dorado creo que viene de noche No, no, no Yo me lo he visto en la noche Aunque aquí A ver ya Vamos a llegar Un chero un black Un poco mareador Vamos a ver Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Corral No sé si se me encanta Pero esta No se me dice Jajajaja A ver Vamos a ir a hacer con este huevo Dale Dale Como en pista Dale Dale Todo Cámara No se Como Esta que la usas Ay Eso se la come Mierda, pero eso es agrandotote, güey. A ver, ¿y ahora cómo está el pedo? ¿Dónde se va a ir el agua? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es un espliante? ¿Qué es lo que se está haciendo? Son otro tipo de pollo. Esto no es tan más de la chica. Mira, va a estar tan... ¡Ah, la mierda, güey! Hasta a él le duele esto. Está todo mareado acá. Bueno, ya tenemos ese güey. Necesitamos el dorado. ¿Cuándo se pasa con el dorado? El dorado yo no sé cómo... A ver, vamos a darle un gatito. Si me da dorado, la neta, voy a mandar a la chica la estrella. ¡No, güey! ¡No sé! ¡No espliante! Nadie lo quiere, nadie lo quiere, nadie lo quiere. Me viene el dorado, pero qué bonito, güey. ¡No, pues creo que nadie lo quiere! ¡No, soy lo más que el pedo de... Este es elmaker con un despegue Aquí, como está güey, no sé cómo los quedamos. Luego, le investigamos. Aquí están seis normalmente cuatro negros. ¡No, no puede ir, nadie lo quiere! ¡No, no puede ir! ¡No, nadie lo quiere! ¡No, yo no puedo ir, niños! Porque, por ejemplo,... Pero, por ejemplo, no tiene un punto嬉字 earlier. Se está Cookieza no 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 vamos a jolis cortina ah son de los que brillan se me hace que para el dorado lo que tenemos que hacer es sacar toda la combinación de pinches slimes y la ultima combinación es para que se sume la caca dorada y lo mejor es que se sume la caca dorada y lo mejor es que se sume la caca dorada y uno es lo que ha parado WTF 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 no ¿Mita? no no tranquilo no y el dorado ni caca dorada me dejó ni nada no 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 que pedo wey sabes que listo ehhh esa madre que se da vida no un vestido azul no conseguimos las gallinas bueno pues este video lo voy a dividir en dos voy a grabar de corrido porque como saben este pues no tengo mucho tiempo en esta semana va a estar un poquito apretadina no, 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 no no, no A ver, vamos a darle de comer a los pobres de aquí, ¿sabes? Vamos a vender estas. Ahorita todavía no las necesitamos. A ver, vamos con el pin que voy de acá, a ver si lo hayan. ¿Qué es eso? Es una raíz. ¿Qué es eso? Ay, espérate wey. ¿No quieres caca? Y de esta, si se come esta, ¿qué es eso? ¡Ah! No, no, no te ves. Bueno, ya, esa es la foto más donde hay de lava, o sea, no es tanto problema. Bueno, tengo que vender las cacas doradas porque no sé cómo sea la combinación. Vamos a meter este con este, este con este. Luego este con este, o este con el verde. Luego el verde. No hemos visto verdes. Pues hemos visto los cuatro primeros y este, ¿no? El de lava. El de lava se puede convencer con el de gris y el de... El verde. Y luego es muy lindo. Entonces tenemos que atrapar a un estén dorado. Un hueco. 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 ehh ok vamos a ponerle vida a este wey porque esta macho de puta suerte power y luego estas cosas las frutas las frutas de helado esta la comida para quien quiera la comida para que unas frutas mal ah me falto una oh faltó una fruta vieron una fruta No habrá como para poderlo hacer spamming que acabo de todo lo que tengo que tener en un minuto Así que teniendo la cocina es esa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Huevos! ¡Wow! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, me aviento! ¡Chicos! Ya las...